Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Consorcio del Sector 2 llevó a cabo la entrega al Colegio Inmaculada Concepción de Alhama de Almería, la placa que les acredita como Reciescuela. Un importante galardón que, como bien ponía de manifiesto el presidente del Consorcio del Sector 2, Eugenio González, tiene como objetivo el concienciar a los más pequeños sobre la importancia del reciclado y el cuidado del medio ambiente. Y este año hemos pensado que en el consorcio hay que concienciar especialmente a dos colectivos, a los jóvenes y a los mayores. Y hoy el Colegio de Alhama es el primer colegio que se inscribe en la red de escuelas reciclables. Entonces esta red de escuelas que queremos integrar en él a todas las escuelas de los 48 municipios que conforman el consorcio, pues lo han visto bien en su claustro para que todos estos alumnos puedan realizar prácticas respetuosas con el medio ambiente y que aprendan a reciclar todos los residuos que tienen en sus hogares y que utilicemos todo tipo de contedores. Yo creo que es una buena labor y yo creo que educando a los jóvenes es una forma de ir ayudando al medio ambiente en este Día Mundial. Así, el Inmaculada Concepción se ha convertido en el primer centro educativo que se ha adherido a esta red, en la que el consorcio espera se unan la práctica totalidad de los colegios de la comarca. Algo que, como bien explicaba su directora, María del Marrueda, no se debe a la casualidad. Estamos muy, muy orgullosos porque aquí en el colegio siempre se trabaja mucho el tema del reciclaje. No es casualidad que hayan venido a ponernos la placa para que nosotros hayamos hecho ese cartel. O sea, todos los años nos concienciamos mucho en esta fecha reciclar, reutilizar y reducir las 3Rs y los niños pues también están muy concienciados. Y la verdad es que nos enorgullece ser el primer colegio al que le han colocado el distintivo, que seguro que el Consejo Escolar lo aprueba con muchísima, con muchísima... Por su parte, el gerente del consorcio del sector 2, Jorge Velázquez, explicaba qué es lo que implica para un centro educativo estar dentro de la red de red y escuelas. Por un lado implica su compromiso con la gestión de los residuos domésticos aquí en el centro, separación y reciclaje. Y por otro lado, bueno, implica que tiene un compromiso de adaptar las materias que se dan, adaptar como materia transversal la materia de los residuos, para así ir inculcando a los chavales desde bien pequeños todo lo relacionado con residuos y reciclaje. Yo creo que es la manera mejor de hacerlo. Así, por ejemplo, si tú explicas matemáticas o explicas lengua y lo aplicas a los residuos, pues ya ellos se van inculcando y se van quedando de cómo hay que reciclar y separar. Una iniciativa puesta en marcha por este consorcio, en el que además se van a llevar a cabo un gran número de actividades, todo con el objeto de concienciar, no solo a los más pequeños, sino también a los mayores, sobre la importancia de preservar el medio ambiente.